Cuando me planteé escribir esta novela, estaba hablando de la ópera, que es un poco mi gran pasión, en la segunda de hoteles, que ha sido mi profesión, y en la tercera lo único que tuve que hacer fue, como muy bien apuntas, coger los titulares de la presa y encender la televisión. Ya con eso ya tenía la mitad de la escaleta hecha. Por completo, a partir de octubre de 2008 la vida cambia, la vida nos cambia a todos de una manera u otra, o bien personalmente o por alguien muy cercano que nos rodeaba y que le ha pasado algo. César Duarte es el cadimáster de un club de golf. Es un personaje que me llama mucho la atención porque todos lo hemos visto. En este país, cuando a alguien le pones una gorra de plato y un silbato ya se piensa que es capitán general y que lo posee todo. Este personaje era muy querido y muy admirado y le pesaban mucho la mano por el lomo los socios del Pude Golf y no se percataba que se la estaban pasando simplemente para conseguir favores de él, de mejores salidas en los Greenfish, etc. Luego tenemos un personaje que quizá para mí es el más triste de la novela, que el que te comentaba antes que tuvo que comprar un chalé y luego no lo pudo pagar y su mujer somatizó el problema y demás. Y luego está María, que es quizá el personaje clave de la novela, que es la mujer de un juez corrupto que a sí mismo era directora de una sucursal en una pequeña ciudad de Castilla y que se encuentra con que la dejan de hablar. Hay que ponerse en la piel de esa persona que era la leche en Segovia, que es donde se produce la trama, que según bajaba esa calle real de Segovia hasta donde tenía la sucursal, todo el mundo la paraba para saludarla y demás y de buenas a primeras lo único que recibía eran miradas como cuchillos. ¿Cuál es el límite hacia la venganza? ¿Cuál es el límite del arrepentimiento? ¿Dónde puedes cruzar? Pero sobre todo en el personaje central de la novela, que es Javier Gallardo que es el personaje mío de las novelas hasta ahora, esas introspecciones que tiene un policía demócrata que sabe que tiene que atravesar continuamente la línea de la ley para poder atrapar a los delincuentes, a los malos, porque si no lo atraviesa no los va a atrapar nunca. ¡Gracias!